Dice, considera el punto, ya hicimos la primera parte de esto, vamos a la segunda parte. Un apartado A. Considera el punto 1, 0, 5. Y la recta. Y más 2, Z. Igual a 0. Y X igual a 1. Dice, calcula la distancia de P. Pobre la distancia punto R. Vamos a ver. Y pone aquí. Distancia punto recta es igual a R. Por ejemplo, R, P, por D, partido D. Vamos. R era un punto genérico de la recta, ¿vale? Entonces voy a coger y voy a expresar la recta de forma paramétrica. Voy a poner que Z vale lambda. Siendo Z lambda me queda X igual a 1, igual a menos 2 lambda, ¿vale? Y Z igual a lambda. Con lo cual, un punto genérico es el 1, 0. Entonces me cojo y la distancia sería... Vector R, P, pues el vector R, P, sería este menos este, por ejemplo. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. Por el vector R, que sería 0, que sería 0, que sería 0, que sería 0, que sería 0. 0, 0, 0, 0, 0, menos 10. Y... Menos 10Y. Esto es raíz de 5. Y el módulo es menos raíz de 10. ¿Vale? ¿Estamos barcos? ¿Fácil, no? ¿O no es fácil? ¿Mmm? L es esta vez a la fórmula. Simplemente. La fórmula. Bueno, no. No. ¿Parce? No. No. Y ahora me piden, lo que ha dicho María, puntos simétricos, entonces para eso si quiere pensar un poquito, me piden, calculo la distancia de P y el punto simétrico de P respecto a R, ya, como sea, punto simétrico de un punto respecto a una recta. Vamos a ver, punto, recta, pues yo hago un plano que es perpendicular a la recta y que pasa por el punto, ¿vale? Que es bueno aquí, algoritmo, uno, plano, perpendicular a recta, que pasa por el punto. Muy fácil, porque como tengo el vector dentro de la recta, tengo el normal del plano y tengo un punto simétrico. Dos, corte, punto de corte de recta con plano, con lo cual me da este punto, lo voy a llamar a M, que es el punto métrico. Y para hacer simétrico, se hace el simétrico de los puntos, ¿no? Simétrico de P respecto a E, para convertir la simetría a la recta, la simetría a punto y ya está. Entonces, ¿Qué hago con los dos fumados? Pues, plano, perpendicular, para hacer plano, perpendicular, yo sé que el vector normal va a ser el director de la recta, de cero menos dos. Y luego va a pasar por este punto. Y para sacar el plano, se va a pasar por el punto. ¿El punto es el de la mesada, no se me? ¿Qué? 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 Pongo esta formulilla, voy a sacar la ecuación del plano, y me queda cero, que me lo pongo, menos dos por y menos cero, más uno por zeta menos cinco. Este es el plano, que es el de la mesada, que es perpendicular a la recta, que pasa por el punto. Ahora tengo que hacer el punto de corte, entre la recta y el plano. ¿Cómo lo hago? Ya el otro día vimos lo que era un punto genérico. Si la recta tiene este vector director, un punto genérico de la recta es uno menos dos lambda, y la forma más fácil. La forma más fácil de encontrar el punto de corte es sustituir este punto genérico de la recta en el plano. Entonces me quedaría menos dos por menos dos lambda, más zeta que es lambda, menos cinco igual a cero. Y lambda igual a uno, ¿vale? Si lambda es uno, el punto de corte es uno menos dos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Habéis hecho ya el punto simétrico o no? ¿Veis? Pues este sería el punto M. ¿Vale? ¿Y cómo ves con el otro punto? ¿Cómo es? ¿La cordaña, no? ¿La cordaña es igual a 1 más la primera cordaña? El punto medio es... Uno de los puntos sería el P, uno más el otro punto de triunfano, el punto semétrico, partido 2. Y de aquí ya puedo sacar, si uno es uno más X0 partido 2, X0 es igual a 1. Si menos 2 es igual a Y0 partido 2, X0 es igual a menos 4. Y si uno es igual a 5. ¿Vale? Uno menos 4 menos 3. O sea, el proceso, el algoritmo, eso lo tenéis que saber. Y punto. ¿Cuál es el punto? 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 Gracias.